Es una lástima tener 100 años y no tener biblioteca. Por eso dilo a todos que colaboren con ella, que no puede importar, que se acerquen, las maestras que traigan a los alumnos a esta biblioteca porque realmente está cantando. Muchas gracias. Bueno, convocamos ahora a Amelia Chessy, primer bibliotecaria que estuvo a cargo de la biblioteca desde su inicio hasta 1991. Muy bien. Buenas noches. Quiero agradecer profundamente, yo sí tengo a quien agradecer que fue a Beatriz Gossiani que me convocó en esa oportunidad para poder trabajar en esta biblioteca. Y fueron años muy lindos, donde hubo mucha colaboración de parte de editoriales, instituciones, comercios, para poder forjar y levantar esta biblioteca. Quiero agradecerle a Adrián que me enseñó muchísimo cuando estuvo conmigo en la biblioteca.